Hola a todos, aquí estoy nuevamente con un nuevo video tutorial. Bueno, estuve un poco un tiempo sin grabar, pero bueno, yo estoy aquí nuevamente. Y pues hoy quiero profundizar en el análisis del balance personal. Es uno de los tutoriales con más visitas en mi canal por el momento. Y pues lo que quiero hacer es utilizar unos conceptos de análisis financiero, que son el análisis vertical y el análisis horizontal, para encontrar cuáles son nuestros principales rudos, las principales cuentas o los principales bienes o pasivos, o cómo están compuestos nuestros patrimonios, ¿listo? Entonces voy a tomar como base el balance personal que construimos en el tutorial número 3. ¿Sí? Voy a copiarlo acá. Vamos a realizar una copia y vamos a trabajar sobre eso, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a borrar estos comentarios que habíamos dejado en aquella ocasión. Y vamos a aprender primero lo que es el análisis vertical. ¿Qué es el análisis vertical? El análisis vertical, pues, es una metodología de evaluación o de análisis, valga la redundancia, en la cual se examina qué porcentaje representa cada una de las cuentas de mi balance personal frente al total de los activos. Siempre en análisis vertical uno compara todas las cuentas contra el total de los activos. Entonces, si yo tengo un total de los activos, este va a ser mi 100%. Y lo que yo voy a hacer es comparar cada una de las cuentas. ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo. Simplemente hago una fórmula en la cual yo divido el valor de la cuenta sobre el activo total. ¿Listo? Voy a fijar esta celda de activo total dando F4 en mi teclado. Lo que hago es colocarle dos símbolos de pesos al lado y lado de la letra y le doy Enter. ¿Para qué eso? Bueno, aquí da cero, pero porque está en pesos, pero yo lo coloco en valor porcentual. Le voy a colocar dos decimales. Tres decimales, mejor porque hay una cifra bastante pequeña. Y voy a arrastrar la fórmula. Recordemos, nos paramos en la esquina donde está la cruz y arrastramos la fórmula por todos los rubros. ¿Listo? Entonces, vamos a darnos cuenta cuáles son los rubros más importantes de mi balance personal. Entonces, yo tengo que... En efectivo, tengo el 0.038% de mis activos. Es un rubro bastante pequeño. En bancos, tengo el 0.237%. En inversiones, el 0.041%. Cuentas por cobrar el 0.189%. Otros activos del 0.095%. Esto me dice que los activos corrientes equivalen al 0.606%. ¿Listo? Si yo cogiera y sumara todo esto, pues la idea es que me va a dar exactamente lo mismo como lo podemos ver aquí. ¿Ok? Entonces, mis activos corrientes realmente son muy poquitos. O sea, en este ejercicio que ya habíamos hecho, es una persona que no tiene muchos activos corrientes. Pero sí tiene muchos activos no corrientes. El 79.505% de todos sus activos son activos no corrientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cuál sería el primer análisis? Que en un alto porcentaje de mis activos está representado en bienes, como bienes inmuebles, vehículos, motos, muebles, enseres, semovientes, que recordamos que son como los animales, ¿sí? Y son bienes de largo plazo. Es decir, que si yo quisiera convertir en dinero, pues voy a tener dificultades para convertir en dinero líquido mis activos, porque casi un 80%, muy cercano al 80%, está representado en activos de largo plazo. ¿Listo? El resto de activos que tiene esta persona, pues son, aquí está sobra porque no hay nada, valorizaciones en 18% y seguros pagados por anticipado el 0.947%. En otros activos está el 19%, quiere decir entonces, en el primer análisis que de un 100% de activos que yo tengo, tengo 79% en activos no corrientes, más, voy a tener sostenido la tecla de control acá, 19.879% son otros activos, o sea, tengo el 99.39% de mis activos representados en activos de largo plazo. O, u otros activos, los cuales son difíciles de convertir en dinero, o voy a tardar un poquito más en convertir en dinero esos activos. ¿Listo? Y ahorita vamos a complementar el análisis cuando miremos el análisis vertical de los pasivos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los activos. Pero los pasivos también los vamos a analizar frente al total de mis activos. Lo hemos dividido, total de activos, y vuelvo a fijar la tecla F4, ¿sí? Y voy a arrastrar la fórmula durante todos mis pasivos, es más, inscribió el patrimonio. Y pues aquí ya me dio, lo vamos a convertir en porcentaje. Le ponemos tres decimales, y pues ya sabemos cuáles son mis principales pasivos. Y cuánto equivale mi patrimonio frente al total de mis activos. Aquí acabé de subrayar lo que es más importante. Entonces, del total de mis activos, mis deudas de corto plazo son el 0.757%, ¿sí? El 0.757. Mis pasivos de largo plazo equivalen al 14.31%. Este dato de aquí es bien importante. Bueno, más bien el total de mis pasivos. Quiere decir que yo tengo pasivos del 15.074%. ¿Qué infiero yo de eso? Que yo tengo un grupo de activos. Yo tengo unas casas, yo tengo unos carros, tengo unos computadores, tengo mis muebles, tengo unos animales, ¿sí? Pero el 15.074% de todo lo que yo tengo, inclusive mi efectivo, mis otros activos, ¿sí? El 15.074% de mis activos los debo. Es decir que si en algún momento yo no tuviera capacidad de pago, tendría que deshacerme el 15% de todas estas cosas que yo tengo. Recordemos que los activos es lo que yo tengo. ¿Listo? Entonces, ¿el análisis financiero para qué me sirve? O el análisis vertical. Me sirve para identificar cuáles son mis activos más importantes, cuáles son mis pasivos más importantes, para mirar cuál es mi nivel de endeudamiento. En este momento estamos hablando que el nivel de endeudamiento de esta empresa, o de esta persona, perdón, es del 15.074%. Es un nivel de endeudamiento relativamente bajo, muy bajo. Se dice, o las finanzas dicen, que un nivel de endeudamiento óptimo o ideal es máximo el 60 o 70%. Eso dicen las finanzas. Hay algunas personas que creemos que ese endeudamiento, pues, entre más bajo, muchísimo mejor. Un endeudamiento del 15% es un endeudamiento relativamente bajo para los conceptos que han definido los financieros, ¿sí? Y, pues, es bajo por una razón, porque quiere decir que yo no estoy en riesgo de quiebra, ¿sí? Si yo debo el 15% y llegan mis acreedores a cobrarme, pues, yo simplemente me puedo deshacer del 15% de mis bienes. Entonces, yo simplemente tendría que vender algunos de estos bienes que representen ese 15% para poder salir de deudas en caso de que ni las exigieran unidad a mí. Ahora, por deducción, pues, este 15% más ese 84% me da el 100% de mis activos. Recordemos que por fórmula de patrimonial que activo igual a pasivo más patrimonio, como lo vemos acá, pues, aquí lo estamos viendo de una forma porcentual. Mis activos están representados en 15.074% en pasivos, que le debo a terceros, y un 84.926%, que es mi patrimonio, ¿listo? Es decir que tengo un patrimonio del 84.926% respecto a mis activos, es decir que tengo bastante solvencia, ¿listo? Ahora vamos a entrar a analizar cuáles son los activos más representativos. Entonces, dentro de los activos, los tres tipos de activos que tengo, pues, yo veo que el activo corriente ni siquiera llega al 1%, mi activo no corriente es el 79% y mis otros activos son el 19%. Es decir que mis activos más importantes son los activos no corrientes, los voy a subrayar en rojo. Es decir que ahí es donde realmente está mi dinero, ¿sí? Y dentro de mis activos no corrientes, el que más peso tiene respecto al total es este. Son mis inmuebles, representan el 47.33%, seguido por los vehículos. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Pues yo ya me doy cuenta cuáles son esos bienes en los cuales yo debería tener más atención, más cuidado y en los cuales está basado mi patrimonio. Entonces, son los que voy a vigilar más, a los que les voy a prestar mayor mantenimiento, a los que les voy a invertir más administración. ¿Por qué? Porque es donde está representado el dinero, es lo que es más importante y es donde voy a prestar atención. A veces nosotros guardamos mucha o, por ejemplo, vamos a mirar aquí en los activos corrientes, vemos que el efectivo de esta persona es el 0.038%. Entonces, ¿qué puedo aprender yo o qué deberíamos aprender nosotros acerca de estas cifras? Bueno, hay dos razones. Me está diciendo, usted está manejando un nivel de efectivo muy bajo. Entonces, me entro a preguntar yo, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Cuál es el nivel óptimo, el nivel ideal? ¿Sí? Entonces, ahí yo tendría que mirar, bueno, el efectivo es muy poquito. Entonces, yo tengo que entrar a convertir más activos de largo plazo en dinero más corriente. ¿Por qué? Porque si lo llegar a necesitar. ¿Cómo sé yo si lo necesito o no? Pues, respecto a mis deudas. Entonces, vamos a entrar a mirar este otro análisis que se puede inferir de este análisis. Tengo que mis activos corrientes equivalen al 0.606%. Pero mis pasivos corrientes son el 0.757%. ¿Qué dice eso? Que mis pasivos corrientes, es decir, las deudas que me van a exigir inmediatamente o más prontamente, son o representan un porcentaje mayor que lo que yo poseo. ¿Sí? Y ya lo habíamos visto aquí. 640.000 respecto a 800.000 pesos. Entonces, ¿qué me quiere decir? Usted debería incrementar la participación de estos activos un poco más para que en el caso de que vengan a exigir nuestras deudas, pues yo tenga con qué responder y no tenga que acudir a otros medios de financiación o créditos y tasas de intereses que me van a generar mayor esfuerzo. ¿Listo? Entonces, ya vimos qué es el análisis vertical, cómo se calcula. Es una forma muy sencilla. Me ha tomado 13 minutos hacer esta explicación. Espero que haya sido muy clara. Voy a hacer un segundo videotutorial a continuación para explicar el tema del análisis horizontal. ¿Listo? Pues para no tener que cortar este video abruptamente. Entonces, los espero. Muchísimas gracias a las personas que han estado pendientes ahí, que se han adherido a la página, a la página del perfil de Facebook Finanzas para Dummies, a mi canal en YouTube. Y pues los espero. Bueno, síganle dándole like, poniendo comentarios, haciendo preguntas, pidiendo más información que después de eso se enriquecen estos tutoriales. La idea es pues cada vez ser mejor y hacerlos mejor. Muchísimas gracias. Compártanlo. Dios los bendiga. Y nos vemos en el siguiente videotutorial.